Yo tenía mi morenita pero ella me abandonó Tengo el alma muy marchita desde que ella me dejó Que morena tan ingrata se fue sin decirme adiós El dolor casi me mata por no estar juntos los dos Vuela, vuela palomita y no dejes de volar Anda y dile a mi amada que no la puedo olvidar Y sirva lo doble José Cardona en Maceo, Antioquia Quise mucho mi chatica para que lo he de negar Recuerdo que era bonita y siento ganas de llorar El recuerdo de mi amada en mi mente se quedó Ahora nada me consuela, ay que suerte me tocó Vuela, vuela palomita y no dejes de volar Anda y dile a mi amada que no la puedo olvidar Las jefas Quise mucho mi chatica para que lo he de negar Recuerdo que era bonita y no dejes de volar Recuerdo que era bonita y siento ganas de llorar El recuerdo de mi amada en mi mente se quedó Ahora nada me consuela, ay que suerte me tocó Vuela, vuela palomita y no dejes de volar Anda y dile a mi amada que no la puedo olvidar